Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Internacional de Hidrógeno Verde, que ha sido un éxito increíble, pero vamos a hablar para hacer un balance rápidamente con Daniel Sanguinetti, que está con nosotros y que seguramente siente una enorme satisfacción a partir de todo lo que aquí está ocurriendo, que va a cerrar dentro de no mucho tiempo el mismo canciller de la nación que ya se encuentra en San Carlos de Bariloche. ¿Qué tal, Daniel? Muy contento, muy emocionado. Hasta el clima de Bariloche nos ha ayudado en este foro global de hidrógeno. La verdad, son dos jornadas fabulosas con una participación de casi mil personas activas participando, entre oradores y quienes vinieron a escuchar todas las novedades en materia de hidrógeno y desde distintos lugares del mundo y desde distintas perspectivas. Empresas, embajadores, funcionarios de energía de otras partes del mundo, funcionarios de nación y todo un poco sugiriéndonos más o menos algo parecido. La Argentina tiene un gran potencial de ser un productor importante de energías limpias y renovables para el mundo. No dejen pasar esta oportunidad, aprovechenla. El mundo está expectante de lo que ocurra en Argentina. Para colmo, como colorario del día de ayer, la presencia de la Secretaria de Energía de la República Argentina anunciando que está la firma del Presidente de la Nación, el proyecto de ley para que ingrese al Congreso y sea debatido entre los senadores y nuestros diputados para tener un marco regulatorio de esta actividad. Así que, bueno, más satisfechos imposibles. Ahora en estos momentos también está disertando el Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación. Como vos dijiste, va a ser un cierre con la Gobernadora y el Canciller de la República Argentina. Bueno, han sido unas excelentes jornadas realmente. Esta ley era lo que se esperaba y se necesitaba, sobre todo a partir de la polémica previa, donde planteó la empresa Fortescue, necesitamos un marco normativo porque si no, no podemos seguir. Hace tres años que estamos hablando y necesitamos estos parámetros e indispensables. ¿Pudo echarle un vistazo ya al texto? Le echamos un vistazo. Además, debo decir, Río Negro participó activamente en la redacción de esa ley. Bueno, estamos expectantes de que ingrese al Congreso. Seguramente tendrá algunos ajustes, pero bueno, era un poco... Claro, ¿va acorde a lo que estuvieron hablando durante todo este tiempo? Exactamente, exactamente. Sí, sí, va en línea de eso. Seguramente tendrá algunos aportes y ajustes y sugerencias de los senadores y de los diputados. Pero bueno, no solamente la empresa que pretende hacer la inversión en Río Negro lo esperaba, sino todo el ecosistema de distintas empresas, ¿no? Ya a esta altura son empresas que hoy trabajan enero de carburos, que quieren reconvertirse, empresas que instalan parques eólicos, empresas que hacen estudios de impacto ambiental, que generan distintos componentes de esta cadena productiva, que necesitan saber cuáles son las reglas del juego de la República Argentina para llevar adelante cada uno de sus proyectos de inversión. Y bueno, eso para Río Negro es una excelente noticia. Claro, sin lugar a dudas, esto resulta indispensable porque se están acelerando los tiempos. También lo marcó la Unión Europea. Hay una demanda y una necesidad enorme a partir de la guerra que los ha puesto en otra perspectiva con relación a la necesidad de generar energía y también de participar del proyecto de desarrollo a futuro, cumpliendo con las metas ambientales que se ha propuesto sobre todo el mundo desarrollado. Así que los tiempos que teníamos ahora son otros. Y encima hay países competidores como Brasil, Chile, que están diciendo que vengan por aquí y algunos más. Sí, así es, así es. Pero realmente hay que destacar, porque en esto uno, con el devenir de las noticias y de la información, siempre se olvida de cómo fue la génesis de todo esto. Y aquí quiero resaltar la visión estratégica y plantear una política de estado de mediano plazo de la gobernadora, Arabella Carreras, ya hace más de tres años, decir, metámonos, involucrémonos en este tema. Este tema es el del futuro, es un tema importante, el mundo está hablando de esto. Y bueno, tres años después logramos que el mundo venga a Bariloche a hablar de esto y nos lo reafirme y nos confirme que tenemos un gran potencial. Así que, bien, hay que hacer ese reconocimiento. Desde ya que hay que seguir trabajando seriamente, responsablemente, como lo venimos haciendo hasta ahora. Pero bueno, este foro ha servido para generar consensos, apostarle a distintas miradas, destrabar algunos pequeños conflictos que arrancaron con la semana y estamos terminando la semana de esta forma. Era un poco el objetivo de hacer semejante organización. Así que nos vamos más que satisfechos y contentos y expectantes de las oportunidades que vamos a tener seguramente en un futuro próximo. Muy bien, muchísimas gracias. Y sí, Natalia, la verdad es que ha sido más que interesante lo que hemos visto, lo que hemos aprendido y hemos estado transmitiendo algo que decir todas las mañanas para comunicar, para traducir, para bajar al conocimiento general lo que esto significa como oportunidad de desarrollo porque el mundo lo está demandando. Así que ha sido un gusto compartir esta jornada, no estar contigo allí conduciendo, pero con la posibilidad de trasladarle mucho de lo que aquí acontece. Así que me despido, que estemos bien y seguimos con las noticias.